Más de 36 millones de turistas extranjeros visitaron nuestro país en los seis primeros meses del año, un 11,6% más que en el mismo periodo de 2016, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Solo en el mes de junio, las llegadas de turistas repuntaron también un 11,6%, hasta alcanzar los 8.400.000. De enero a junio los británicos han sido los que más nos han visitado, han venido más de 8 millones y medio, un 9% más que el año pasado, alemanes 5 millones y medio, casi un 10% más y 4.700.000 franceses. Todos los mercados emisores han arrojado en estos seis meses crecimiento, destacando el repunte de casi el 40% de las llegadas desde Estados Unidos, 1.200.000. Y de más del 25% de las suizas, con casi un millón de personas. Cataluña ha sido el destino preferido. Más de 8.600.000 extranjeros la visitaron, seguido de Canarias con casi 7 millones de visitas y Baleares con 5 millones y medio. Sin embargo, ha sido en Madrid donde se ha dado el mayor aumento de turistas extranjeros, 3.300.000, un 21% más que en 2016.